Bueno, ya último bloque, vamos a este programa especial, con un invitado también especial. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Gracias por lo especial. Sí, bueno, porque aparte tenemos una agenda. Agendamos todo, acá hay varios temas para charlar. No me traje nada para anotar. No, bueno, pero me imagino que tendrás la capacidad de memoria, porque vamos a hablar un poco de la transición, porque vos sos parte de esa comisión de transición, y después, digamos, de las primeras reuniones, quedó como que no hay grandes nombradas para contar, y uno charla con la gente y dice, no, no es la provincia que nos vendieron, por lo menos el socialismo, hasta hace pocos días atrás, antes de las elecciones. ¿Qué hay, de cierto, en materia de lo que van a recibir ustedes el 10 de diciembre? Bueno, en principio solamente tuvimos dos reuniones, desde hace dos meses que tuvimos las elecciones a esta parte, y la información que pedimos fue entregada a medias, hubo información que todavía no ha sido entregada, que supuestamente nos iba a entregar la semana pasada, y no fue así, no se entregó, que tiene que ver con las licitaciones públicas, que tiene que ver con las transferencias de obras menores a los municipios y comunas, y tiene que ver con los juicios que tiene el Estado, que tengan sentencia en primera instancia, y cuánto es el monto comprometido. Acá hay un peligro, que es el siguiente, a Chico, en la ciudad de Rosario, la compañera Mónica Fein, también tiene un déficit estimado, en más de 10.000, 12.000, sobre 27.000 millones, que es el presupuesto de la Muni, pero en estos días dijo, no pago los servicios a terceros, que son ambulancias, autos particulares, que alquilan 450 facturas, no, no, no las paga, porque estoy prácticamente en sensación de pago, con esto que ha pasado en la Argentina, entonces al aire yo dije, no, una cosa es lo que está pasando hoy en Argentina, y otra cosa es el déficit municipal, que en el primer semestre se acumuló en 4.500 millones de pesos, que sobre 27.000 es una bocha de plata, porque falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y el SAC, Hacking va a recibir en la mitad del pecho, un pelotazo que para mí va a estar en los 10.000, 11.000 millones de pesos, si lo sumo y lo pego a lo de la provincia, la provincia sobre 300.000 millones, para mí les va a dejar 35.000 o 40.000 millones para atrás, es mi estimado. A ver, los números que nosotros teníamos y que fueron explicitados por el ministro SAC Leone, es que el primer semestre cerramos con un déficit de 10.500 millones. ¿Cuántos? 10.500 millones de pesos. Bueno, ¿has visto donde el hizo? El primer semestre, falta el segundo. Y bueno, y con esta coyuntura, aparte con el tema de la indesación de los sueltos, no es lo que tiene la provincia, porque encima hay otro tema. la cláusula gatillo. Sí, que es la única provincia argentina que en este momento lo tiene. A ver, hay una serie de complicaciones que tienen que ver con la caída de la recaudación de los ingresos corrientes, que están por debajo de los gastos corrientes. Es decir, la recaudación corriente subió el 40% y los gastos corrientes subieron cerca del 60%. Ah, para, Esa curva estrangula los recursos públicos. Expliquímelo a la gente, porque este gobierno aprobó un presupuesto que daba, creo que superávit, o estaba equilibrado. Es decir, hablaba de superávit en primera instancia. Ahora estamos 10.000 abajo en el primer semestre y vos me confirmás que entonces la recaudación creció un 40%. No, la creación de la recaudación 40% y el gasto 60%. Y bueno, pero hay que, el gasto crece mucho más que la recaudación. Pero son gastos corrientes justificados como sueldo o son gastos superfluos. Esto es lo que hay que definir también. Bueno, creo que hay una gran cantidad de gastos que me parece que es posible que no tengan razón de ser. Digo, hay hoy por hoy una estructura de gobierno importante y gastos de funcionamiento importantes no recuerdo ahora el número, pero que es una cifra considerable que se podría estar mirando con lupa y a ver qué es lo que está pasando. De hecho, a ver, tenemos cuestiones macroestructurales. La caja de jubilaciones es una. La caja tiene un déficit de cerca de 1.000 millones de pesos mensuales donde hoy la Nación está compensando mensualmente aproximadamente 360 millones. ¿Y por qué si se tiene que hacer cargo al 100%? Donde él dice, yo soy malo con la matemática, pero 700 por 10 a 7.000. Está bien, pero no es que el gobierno se hace cargo del 100% del déficit en ese acuerdo que se hizo en su momento. Se firmó... Claro. Bueno. No, lo que pasa es que la Nación todavía no cerró el año 2018, o sea, no reconoció todavía el cálculo del déficit del año 2018, con lo cual el cálculo, este cálculo de lo que está hoy vigente, que es el 2017, por eso la transferencia que hace Nación es de 360 millones, porque está reconociendo en función del cálculo que hizo en el año 2017. Don Mirabela, en esto hay otra cuestión, usted es medio gringo con ese apellido, y los gringos como los gallegos en una libretita, lo que entra y lo que sale, y lo que entra es lo que entró, no lo que entrariola, y lo que sale es lo que salió, no lo que a lo mejor no sale. Eso es lo que dijo el ministro Salvió, dejamos una provincia, encima con un crédito, ha cobrado 80.000 o 6.000 millones. Eso no está en la libretita. Sí, bueno, de hecho el sueldo anal complementario no creo que lo paguemos con crédito, no creo que los empleados acepten un bono que diga crédito de San León, digamos, ¿no? Este es un problema, digamos, porque va a haber un problema de liquidez importante, y además, digo, también yo podría decir, nos dejan una deuda en dólares que la vamos a tener que pagar el próximo gobierno, importante, que hoy estamos en una volatilidad, del precio del dólar es bastante peligrosa, digamos. ¿Y los créditos que tomó? ¿Los 500 millones de dólares? ¿Los créditos que hubo Haití? No, no, ese otro. Son 500 millones de dólares que se aprobaron en el 2016 y que fueron bonos en dos emisiones, de 250 millones cada una. Una vence en el 2023, la otra vence en el 2027. Se empiezan a pagar los intereses a partir del año que viene. Disculpe la pregunta, el socialismo, invirtió para dejar prendida a la provincia con algo que se empieza a pagar en el 2023. Tanta fe tenían de que se ganen eso. ¿Cómo es eso? Porque si no, el que viene le tiran un muerto. No, los intereses empiezan a pagarse el año que viene, en dólares, porque son bonos. Agradezca que no se aprobó el pedido total que eran mil millones. Acuérdense que la ley establecía mil millones en su momento y los senadores dijeron, no, pará, que fue la famosa pelea que ibas a hacer con la plata. ¿Para qué creeron mil millones? Que se discutió y gracias a un raciocinio en el Senado fue 500 millones. Bueno, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con la coyuntura. Y no, los números no están dando, hay un déficit importante y el problema que yo le decía a Sagliones no es la película de los últimos cuatro años, es la película de este año de los últimos seis meses. Si los próximos seis meses vamos a tener una coyuntura muy compleja por esto que decíamos. Empieza a estar la recaudación por debajo de los gastos. Este estrangulamiento es muy peligroso, digamos, desde el punto de vista fiscal. Y por el otro lado, hay una serie de cosas que estamos en desconocimiento pasadas ya dos meses en las elecciones. Digo, ¿qué transferencia hubo de obras menores en los municipios y comunas? Creo que hay una gran cantidad de transferencias no hechas y con eso se ha financiado el gobierno provincial y no han sido transferidos a los municipios. ¿El fondo educativo no se transferió tampoco a la municipalidad? ¿El FAE? ¿El FAE no se transferió? El fondo de financiamiento educativo que es un fondo nacional que tenía que transferirse para temas educativos a los municipios y comunas. El otro tema son las licitaciones. Hay licitaciones bastante grandes que están atadas y sujetas a créditos que tienen que pasar por la legislatura, obviamente, porque están sujetas a créditos. Y hay una serie de cuestiones que tienen que ver con este fin de mandato donde estamos preocupados porque toda la información que tenemos es extraoficial. El nombramiento de personal político que está pasando a planta permanente, de amigos, militantes, novias que están pasando a planta. Hay muchos contratos que se han invitado para escuchar lo que está diciendo. Usted puede hablar y no escucha. Hay contratos de novias que se están transfiriendo. Es decir, mucha gente que no tiene nada que ver con la actividad real sino que con compromisos políticos. No quise oír eso. Me parece a mí que este tipo de manejos de transferir personal al Ministerio Público de la Acusación para que quede de manera permanente sin llamar a concurso respectivo o por lo menos discutirlo con el gobierno que va a entrar en diciembre. Digo, hay cuestiones que tienen que ver también con el mecanismo de los ascensos de los policías. Es un tema gravísimo. Todo esto nos enteramos igual que ustedes por terceros de manera extraoficial concursos que quieren hacer dentro de la Forza Policial. Hay dos concursos del 10 de octubre el concurso. Bueno, donde en el jurado del concurso hay una funcionaria provincial que está procesada y está siendo investigada en dos causas. Sí, la comisaria de Billones. Exactamente. Entonces, esta persona va a ser la que va a determinar el jurado los ascensos policiales. Me parece que este tipo de cosas no corresponde en este momento que el gobierno provincial esté avanzando, esté haciendo este tipo de cuestiones sin ver que dentro de algunos meses entrega a un nuevo gobierno el mandato de la provincia. Déjeme que haga una pregunta más extendida. Hay quienes quieren que ya se sepa quiénes son los funcionarios de Perotti. La verdad, no me molesta que no se sepa ahora. Todo lo contrario, me parece cómodo que no se sepa porque los que están mandando son Lichi y compañía. Nosotros mandaron el 11 de diciembre. Pero hay un punto en donde sí es necesario sentarse y es el presupuesto que entra en septiembre en esta Cámara que lo arma Lichi y lo ejecuta Perotti. Bueno, de eso nada. No, se habló en la primera reunión en realidad en la segunda ni se habló pero nosotros lo que le planteamos es que las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Estado con el armado del presupuesto para el año que viene lo hagan y cumplan en tiempo y forma que es el 30 de septiembre la presentación y que pongan la realidad de lo que está pasando no que me dibujen un presupuesto y me pongan los créditos por cobrar el año que viene para que terminar dibujando un presupuesto que solamente se lo cree el actual gobierno o sea que hagan un presupuesto que vean la realidad de los números de lo que hoy está pasando y que sea reflejado el presupuesto del año que viene es una obligación de este gobierno armar el presupuesto tampoco se ha conversado solamente en la primera reunión me parece que hay temas sensibles como este tema de los dineros públicos las licitaciones las transferencias de los municipios los municipios comunes están explotando muchos por lo que sé en una situación muy delicada digo la municipalidad Rosario ha recibido en el año 2019 en el primer semestre casi la totalidad de lo que tenía presupuestado en transferencias de partidas de salud para el sistema de salud de Rosario que inclusive eso es fuera de la ley 2.700 millones de pesos y al primer semestre se transfirieron 2.630 esta información que nos dio Saglione digamos no estoy inventando ni ¿cómo hacemos para vivir los 6 meses que faltan? a ver digo hay una situación que me parece que es delicada es muy delicada y deberíamos prestar atención y el gobierno a ver todavía no hubo una reunión oficial de Lifshy con Perotti sí eso es cierto pasaron dos meses las elecciones yo me acuerdo en el 2007 cuando ganó Biner cuatro días después Obeylo recibió a Biner de manera oficial siendo el gobernador electo para empezar la transición hasta ahora pasaron dos meses hubo solo dos reuniones la tuvimos una comisión que determinó pero Roberto a ver Biner pidió una auditoría nacional porque no creían nosotros también la pedimos se lo dijimos ellos primero lo presentamos formalmente Perotti la presentó en la Auditoría General de la Nación para hacer una auditoría el 10 de diciembre cuando asuma ¿se va a hacer en la auditoría? sí, claro no antes la AGN la auditoría es sobre el hecho consumado eso es lo que recibimos tiene que aparecer ahí bueno a ver un tema también muy delicado y preocupante porque no tenía antecedentes es el IAPO el IAPO daba ganancia daba superávit daba superávit daba superávit sí, en este año tenemos un déficit muy importante pero muy grande el déficit hasta el año pasado ganaba mil millones mil doscientos millones y este año ya en el primer semestre mil doscientos el IAPO se financia con los aportes que hace la patronal en este caso el Estado y los trabajadores y el costo de las prestaciones ha aumentado ahí hay un proyecto en el Senado del Senador González del socialismo que nosotros le expresamos a Faria y a Sané que estábamos de acuerdo que se avance en ese proyecto que tiene que ver con equilibrar las cuentas de la obra social del Estado eso es otra situación delicada la caja de jubilación el IAPO los gastos corrientes yo te entiendo en esto uno ha tenido una mirada sobre el tema del IAPO el IAPO recibe aportes de los empleados y la caja pero los empleados aumentaron si hay algo que creció bastante parecido a la inflación no lo que lo hicieron fueron empleados públicos y los municipales también porque están atados a la cláusula gatillo los proveedores digamos afiliados del IAPO son municipales casas de gobierno policía todos crecieron más o menos parecido la auditoría nos determinará cuántos son los problemas de gestión que tú vuelvas claro yo creo que ahí hay un problema y otro problema más también hay que esto es un tema que se van a enojar todos los prestadores médicos pero ahí hay la superposición también de doble comando porque tiene la estructura el IAPO para facturar y después le entrega el manejo a un grupo del sanatorio en Santa Fe y a un grupo del sanatorio de Rosario que tiene que armar otra estructura similar para poder pagar a los proveedores tenemos superposición de trabajo o lo hace todo el IAPO o achicamos a la gente y dejamos que lo manejen como decía Raul antes por las características de Perotti creo que va a prestar atención y analizar detalle y cada ítem de gasto que tiene el Estado de cómo mejoramos la gestión y eficientizamos el gasto como también eficientizamos la recaudación necesito una pregunta conceptual que es esta compañero Mirabella usted habló de un ojo específico sobre licitaciones yo tengo la información de pago chico hay 17 licitaciones cuestionadas a la compañera Mónica Fe algunas cuestionadas algunas con litigio algunas con litigio y problemas judiciales y en realidad cuestionadas por ellos mismos o sea no están resueltas en la provincia hay acueducto hay rutas y hay otras licitaciones de cosas que para mí están bajo el nivel del mar no sé qué hay por debajo lo que me pregunto es esto eso también van a levantar así y van a mirar qué hay por debajo por supuesto no sobre todo hay un área por supuesto a ver digamos el gobernador que está en funciones tiene las atribuciones de hacer y de ejercitar su mandato y nosotros a partir del diciembre tendremos nuestras facultades para revisar todo lo que haya que revisar a ver hay un área que no tenía tanto la lupa ni con el tema de las situaciones públicas que es la ley de emergencia en seguridad permitióse compras directas algunas injustificadas por la misma ley se violaron un proceso digamos la ley decía hasta cierto monto para qué cosa pero se compraron un montón de cosas bajo el paraguas de la emergencia bueno lo determinará la auditoría que vamos a encargar de la auditoría general de la nación ese tipo de cosas y veremos que se sujeta a la ley y que no digamos que se encuadra yo estoy asustado por Juan Jacobo Rousseau Juan Jacobo Rousseau Juan Jacobo Rousseau Juan Jacobo Rousseau el contractualismo dice salud educación seguridad sí en salud tenemos un problema en educación tenemos un problema en seguridad tenemos un problema que esté flotando todos los días y más grave todavía porque si se llega a concretar el tema de la junta evaluadora para los ascensos y te llegan a hacer una travesura esto es una estructura mía de ponerte un tipo debajo de jerarquía te lo elevan de jerarquía manda a tu casa un montón de generales o jefes que podían estar siendo parte de la policía de Perotti es decir es muy delicado el tema de los ascensos muy delicado porque además este año en marzo que se tuvieran que haber pasado a retiro no se hizo ningún pase a retiro y me parece que los ascensos están determinados para para ver algún favor que haya que pagar entonces me parece que ese tipo de cosas no corresponden y además se hacen en el total absoluto secretismo digamos con lo cual uno se termina enterando de todo este tipo de cosas también pedimos la publicación de los decretos porque hay una gran cantidad de decretos que se firman y no son publicados y no sabemos dónde encontrarlos entonces esto es lo que me parece que va a tener que ser revisado minuciosamente y también conversado nosotros tenemos la mejor voluntad para conversar pero digo repito en dos meses tuvimos dos reuniones y nos dieron la mitad de la información me parece que así no corresponde digo Lifchi se parece mucho más a Macri en la transición que a Obey puedo hacer una pregunta para hacer un consejo de tipo personal y casi ofensivo tenga cuidado cuando le preguntan a otros colegas porque por ahí toman la mitad de su respuesta yo le doy una respuesta suya donde decía hemos recibido una información de la que estamos conformes y yo lo estoy escuchando y usted me está diciendo que no está conforme con la información recibida no porque ellos nos dijeron y yo confío en la buena fe de mis interlocutores la semana que viene entregamos todo lo que falta pasaron dos semanas y todavía no se entregó entonces digo ahora no estoy conforme yo creo en la buena fe nosotros analizamos todo lo que todos los números que di son en función de los dos biblioratos que fueron dos no tres fueron dos biblioratos de la información que nos dieron todos los números que di están ahí ya no me lo inventé yo me lo dio un pen claro tiene que haber un pen porque la provincia es bastante grande y con tantas áreas que es bastante difícil llevar el dos biblioratos pequeña anécdota es política la anécdota la compañera Mónica Fein y está pasando con los ministerios y le va a pasar en la provincia la compañera Mónica Fein inauguró un montón de ladrillos le falta el mobiliario de la biblioteca Juan Álvar es la biblioteca más importante de la MUNI conmigo no habla la compañera Mónica Fein desde antes de la explosión de agosto el 6 de agosto el 17 el problema del gas pero los otros funcionarios yo le dije chicos en el resto del mundo lo que se hace es digitalizar las bibliotecas no ponerle ladrillos cuando usted le manda el bibliorato es lo mismo no es ladrillo digitalice la información si están pagando servicios de digitalización lo están pagando los servicios lo sé así que usted se fue con los dos biblioratos bajo el plazo con los dos biblioratos bajo el plazo pero bueno digo a ver nos parece que debería transitar por otro carril la transición nosotros pedimos también poder hablar con los distintos responsables de los distintos ministerios se nos está dificultando digamos este tránsito hacia diciembre y la asunción del nuevo gobierno este el tema de seguridad el ministro va a ser diputado provincial y hizo una declaración hace poco día atrás amenazadora a los fiscales y a la justicia que sorprendió a todos porque un poco como enojado porque le metían preso a gente que estaba él mismo había ascendido es decir no se hizo tampoco el trabajo este de que tiene que ser una junta evaluadora para premiar lo mejor se premian para ese determinado sector o amigo que después terminan siendo procesados por estar digamos está dentro de una comisión de delito y encima recibe el ascenso en la comisaría es decir y amenaza a la justicia perdón en el en el calabozo de la comisaría bueno pero dice cuando sea diputado vamos a ser para controlar más a los fiscales de la justicia porque esto es culpa de la justicia me parece una declaración desafortunada creo que los temas de seguridad van a tener que abordarse primero con un gran equipo que es el desafío de construir del próximo gobernador con una decisión política clara en romper cualquier tipo de vínculo con el delito que haya dentro del estado y me parece a mi que también va a haber que trabajar con los otros poderes del estado con el poder legislativo y poder judicial para abordar esto de manera integral más allá que digo es una cuestión también transversal la seguridad porque entrar en un barrio donde haya problemas graves de seguridad también significa que hubo un abandono del estado y ahí el estado tiene que estar presente con la educación con la salud con el deporte con la cultura con las oportunidades que se le puedan brindar a una gran cantidad de gente que hoy no las tiene en lo que hace a su capacitación la cortita última porque también dijo cuando fue el cumpleaños de la policía Rosario dejo una policía mejor de la que recibí esa es la sensación que tiene el santafesino y si hubiera tenido esa sensación los santafesinos le hubieran dado el voto y hubieran ganado las elecciones eso está muy bueno porque es la otra mitad yo eso ese es un pensamiento estrictamente político yo tengo un pensamiento sobre el lenguaje si yo digo dejo una policía mejor que la que estaba quiere decir la que estaba atrás ¿cuál era la peor? ¿cuál era la peor? ¿la de Bonfatti? claro bueno pero ese es un lío también también vamos a ver digamos con la auditoría porque vamos a auditar todas las áreas de gobierno a ver con qué cosas y temas nos encontramos yo creo sinceramente lo digo porque conozco que hay mucha gente dentro de la policía actualmente que son muy buenos policías y que y que tienen un muy buen legajo y que tienen la voluntad y la vocación de trabajar por mejorar las condiciones de seguridad de la sociedad con lo cual digo esto no es contra la policía esto es con la policía tener una mejor policía se hace con las fuerzas policiales se hace con el Ministerio Público de la Acusación se hace con la justicia se hace con los legisladores se hace con la dirigencia política bueno para cerrar para que me dé el título ¿estás preocupado con la transición como se está llevando? sí por eso le dije antes me parece que el gobierno actual no está tomando de la manera que nosotros esperábamos con la seriedad la madurez y la amplitud y la generosidad en esta transición vuelvo a repetir pasaron dos meses tuvimos solo dos reuniones pedimos información nos entregaron la mitad tuvimos la buena fe de creer que nos iban a entregar el resto y todavía no nos entregaron nada y están sucediendo cosas todos los días que yo esto que le estoy diciendo ya se lo dije a Farías la semana pasada el viernes que no estamos de acuerdo hacer ascenso pasar militantes políticos al Estado a la planta permanente correr gente del Poder Ejecutivo del Ministerio Público de la Acusación armar ascensos con un jurado sospechado ¿qué están haciendo? le dije ¿qué están haciendo?